hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes en este vídeo voy a darle donde ver argentina versus brasil semifinal copa américa 2019 también no voy a dar los horarios exactos para que entren ya a ver el partido sabemos que esta vez van por semifinal de la copa américa 2019 el duelo entre la albiceleste y el scratch tendrán lugar en pelo horizonte más precisamente en el minario desde la 19 30 ahora en todo el continente además este brillante partido será transmitido en this sport ps pública direct y tv y américa televisión si no tienes cable en tu casa pero tienes wifi te va a ir a google y vas a poner argentina versus brasil américa tv ahí lo estarán pasando en vivo también puede ver las mejores jugadas goles incidencias minuto a minuto en google por lidero polideportivo a marca claro tv deportes en los canales de su país en brasil lo pasarán en sport tv argentina canal 13 bolivia tigo sport chile canal 6 colombia caracol televisión ecuador gama tv paraguay tele futuro perú américa televisión uruguay tele 12 venezuela televisión direct tv sport canadá tsn costa rica teletica nicaragua canal 6 el salvador canal 4 méxico televisa y tv azteca estados unidos telemundo francia estar en deportes si hablamos de los horarios en centroamérica lo pasarán a las seis y media pm méxico ecuador y chile 7 pm argentina 9 pm españa 2 de la madrugada del día ya 3 de julio esta es la información que tenemos por el momento sabemos que este va a ser un partidazo entre brasil y argentina amigos de noticias ustedes qué opinan quién va a quedar en la final si llega a suceder algún link del partido se lo estaré pasando con mucho gusto en los comentarios bueno amigos de noticias esta es la información yo soy entérate con victor y nos vemos hasta en el próximo vídeo ah ah